¡Tres, dos, uno, ¡vamos! 1917 llega a las salas de cine con un solo objetivo, generar en el espectador una inmersión jamás antes vista en una película de guerra. Dirigida por Sam Mendes y fotografiada por Roger Dickens, la película se centra en dos jóvenes soldados británicos que tienen que cruzar las líneas enemigas para entregar un mensaje que ayudará a prevenir la muerte de miles de soldados. Esta idea, Sam Mendes la basó en una anécdota que su abuelo paterno Alfred le contó cuando era niño. Y para poder estar lo más cerca posible en las trincheras de la Primer Guerra Mundial, Sam Mendes y Dickens diseñaron la película como una sola toma continua. Pero, ¿cómo lograron rodar algo tan complejo? Para lograr este efecto, utilizaron una técnica llamada edición invisible, la cual funciona de la siguiente manera. Comienzas grabando dos tomas diferentes que cuenten la misma historia. Y después las unes en edición gracias a algún punto de encuentro que ayude a engañar el ojo humano y nos haga creer que es una toma continua en lugar de dos. Y así es como lograron montar toda la película. Con tomas que duraban 30 segundos, hasta algunos planos secuencia que duraron 8 minutos. También esta semana se estrena Judy, protagonizada por René Selweger, quien interpreta a Judy Garland en la última etapa de su vida a los 44 años de edad. Judy Garland fue un ícono del cine durante toda su vida. Pero también Judy fue una persona que sufrió mucho gracias a la forma en la que era explotada en Hollywood. Se cuenta que durante las grabaciones del Mago de Oz, cuando tenía 16 años, solo se le permitía comer una sopa al día y fumar 80 cigarros para no engordar. Sin lugar a duda, es la mejor actuación femenina del 2019 y René Selweger ganará su segundo Oscar por esta interpretación. ¿Tienes algo para la depresión? Cuatro ayudantes. No funcionó. No funcionó. No funcionó. No funcionó. No funcionó. Sin lugar a dudas, sino que empezó.